No hay nada más difícil que aprender a mentir Sintiendo que estoy vivo cuando voy a morir por dentro, por dentro, por dentro Y tú, es fácil para te olvidar Tú, nunca quise nada más, siempre fue muy tarde Me haces falta amor, explícame que te hizo falta amor Será todo eso que me falta amor, si lo único que me hace falta amor Es ese amor que no me das ¿Por qué me obligas a dejarte atrás? ¿Por qué me obligas a sentir dolor? Si lo único que te hace falta amor es este amor Y yo, la rabia empiezo a acumular No, el odio no puedo evitar Y solo espero que al final el amor no te falte Si yo lo encuentro en otra parte No quiero disimular, no quiero hablarte No quiero que al despertar quiera besarte Voy buscando una razón para olvidarte Y entre más lo intento más me cuesta soltarte No, me duele el vacío que dejas por dentro Me duele inventarme falsos sentimientos ¿Cómo viviré con tanto sufrimiento? Me hace falta amor Explícame que te hizo falta amor Será todo eso que me falta amor Si lo único que me hace falta amor es este amor que no me das ¿Por qué me obligas a dejarte atrás? ¿Por qué me obligas a sentir dolor? Si lo único que te hace falta amor es este amor Y yo, la rabia empiezo a acumular No, el odio no puedo evitar Solo espero que al final el amor no te falte No sabes pedir perdón, tú fuiste tan cobarde No juegues con un corazón porque al final se parte Prefiero yo morir de amor a que el amor me falte